Hoy estamos en un sitio que me encanta, Juan Valdés Orígenes, me tienen que pagar la publicidad después de lo que estoy diciendo y estoy con una persona muy interesante que tiene temas muy interesantes de algo que todos los empresarios deben saber. Hola Billy, ¿cómo estás? Billy es de una empresa de tecnología, ellos hacen software a la medida. Cuéntame un poquito de tu empresa, Billy. Bueno, nosotros hacemos desarrollo de software a la medida, tenemos productos de software también que hacemos, lo arrendamos como en la modalidad de software as a service. Ah, genial. Y ya nos hemos dedicado más que todo a hacer como tal desarrollo de la medida para empresas, para automatizar procesos y ese tipo de cosas así. a los otros software que tenemos, que arrendamos, más que todo en el ámbito médico. Nos hemos dedicado a eso, ya tenemos 4 o 6 años en eso. Ok, genial. ¿Qué le aconsejarías tú a los empresarios? Normalmente este tema en ocasiones es algo que el empresario no conoce mucho. Cuando empezamos nuestras empresas o cuando crecemos, nos damos cuenta que todos los procesos se nos vienen encima. Y llega un momento en que necesitamos tener una salida automatizada, una salida de software. Yo siempre he dicho que la tecnología es lo mejor que tenemos cada momento. ¿Qué podría hacer un empresario? ¿Cómo podría identificar qué es lo que necesita, por dónde automatizar sus procesos? ¿O qué procesos debe automatizar? ¿Cuáles no? ¿O todos? Bueno, eso depende, obviamente, del negocio y de qué tan vital para su operación o para su core sea. Entonces, ya se viene a evaluar el software que se va a hacer dependiendo del valor que va a traer, ya sea en tiempo, en recursos o en disminución, digamos, de fallas o errores en ese tipo de cosas. Al final se traslada en dinero y se evalúa de esa forma y depende de eso se puede saber, digamos, qué cosas se necesitan automatizar o simplemente manejar lo que no sea. Por ejemplo, lo que he visto mucho y lo más usual es la parte de contabilidad, la parte de manejo de elementos, de la operación tradicional de la oficina que te saca como del foco del negocio, por ponerte a hacer cosas, de pronto, muy operativas. ¿Ahí qué solución tendrían? Pues, digamos, hemos visto, como las empresas pequeñas hacen mucho outsourcing de la contabilidad normalmente, entonces, lo que pasa es que tienen un equipo de contadoras, dos contadoras, una contadora por fuera, que hace, digamos, el trabajo de contabilidad, tiene su propio software, pero ellos están, digamos, en su silo, pero están separados, digamos, de la empresa como tal. Y uno recibe los informes, pues, mensualmente o periódicamente cada vez que solicita, cada vez que lo solicita o cada vez que se reúnen, digamos, a verificar un estado financiero, ese tipo de cosas. Pero es como muy importante tener la información al día y al momento. Entonces, es mejor, digamos, tener un software, algo del estilo donde uno pueda acceder como empresario la información en el momento, en la nube, algo así, donde esté centralizada la información y no tenga uno que esperar al ciclo de todo el tiempo y si no, tomar atención es más rápido. ¿Y se puede? ¿Es posible? Sí, hay soluciones de ese estilo, claro. Hay soluciones de ese estilo donde uno puede, digamos, tener software en la nube, simplemente es contratar un servicio de estos y ya tendrías, digamos, el acceso a ese tipo de cosas y darle acceso a los contadores que no se sienten. Ok. Otro tema que también he visto que es muy ágil en las compañías es el manejo de clientes. Cuando las compañías empiezan tienen muy poquitos clientes, pero a la medida que van creciendo van habiendo muchos, muchos clientes que les sale de las manos, que de pronto no les dan el mejor manejo. ¿Cómo podrían manejarlo ahí? Siempre he escuchado que existe un CDM para manejar clientes. ¿Cómo funciona esto? Sí, más que todo utilizarlo para hacer marketing como tal es, digamos, una herramienta vital para los que, para hacer marketing, para poder hacer el manejo de clientes, para poder hacerle seguimiento como tal al ciclo de vida, digamos, desde marketing a ventas. Poder tratar de, digamos, poder hacerle un seguimiento más preciso y no perder, digamos, de la mira a un cliente que tiene desde el principio y tratar de llevarlo hacia la venta. Sí, total. Y una pregunta junto a Billy, ¿es mejor hacer un CDM propio? ¿Es mejor comprar uno? ¿Es mejor pagar mensualmente por uno? ¿Cuál sería la mejor opción? Normalmente es hacer un, digamos, alquilar o hacer, digamos, buscar un CDM donde puedas comprarlo como servicio, como software as a service, pagar una mensualidad que normalmente es una cosa costosa y en vez de hacer a uno, porque hacer un CDM como tal es un software complejo, grande, que va a costar mucho para una empresa pequeña, pues no tiene mucho sentido, porque además va a manejar los mismos procesos que el resto, porque están estandarizados ya y simplemente es alquilar algo que ya está hecho. Ok, que ya está en la nueva. Ok, Billy, muchísimas gracias por tus consejos súper importantes, porque pues la tecnología debe estar en todas las compañías. ¿Cómo se llama compreso? Cerempre. Cerempre. Muchas gracias, Billy de Cerempre. Nos vemos la próxima semana.